Les he colgado una conferencia, una pequeña conferencia, dándoles el dato del 19 de marzo del año 2030. Creo que todavía no han entendido, en algunos comentarios, creo que todavía no han entendido, leyendo los comentarios, no han entendido el punto a donde quiero llegar. El punto que comprendas cómo se genera la realidad, cómo se crea la realidad. El año 2030 se me mostraba una pesa y esto está en la Biblia. Incluso el profeta usa esta expresión, dice que fuiste pesado, fuiste medido. Esto está en la Biblia, estos son conceptos todos bíblicos. Todo lo que yo estoy hablando está en la Biblia. No hay nada de las conferencias que no esté en la Biblia. Dice, el profeta dice, fuiste pesado, fuiste medido. También habla del peso justo, hablan de la medida justa. Utilizan mucho la pesa, la medida justa, los pesos justos. Pues bien, una pesa, según donde uno mueva la pesa, se mueve el metro. Hay una especie de metro que dice cuántos kilos, un kilo, dos kilos, tres kilos. Bueno, pues así es el tiempo. El tiempo se mide en el universo de esta manera, igual que la pesa. Igual que la pesa, porque el peso de nuestras conciencias, el peso, el peso de nuestras conciencias y la carga de nuestras conciencias modula los acontecimientos. Repito, el peso de tu conciencia y la carga de tu conciencia modula los acontecimientos. Estoy hablando de la conciencia individual como la conciencia colectiva. Según el peso y la carga de tu conciencia, modula los acontecimientos que están en tu vida. O sea, que tú podrías ser un transformador de acontecimientos. Podríamos hacer, estar las cosas haciéndolas bien o haciéndolas mal. Haciéndolas como deben hacerse o haciéndolas a la manera nuestra. Indudablemente, desde 1948, el caos nació en la tierra. Antes no estaba el caos, pero desde ese momento, el caos, la guerra y el sufrimiento nació en la tierra. Hasta ese momento, el mundo estaba en paz. Nosotros no podemos estar idolatrando la oscuridad y no podemos estar idolatrando el mal. Hasta 1948, la paz reinaba en la tierra. Si es que ustedes no se dan cuenta. Y las dos guerras mundiales que se hicieron, tienes que ver quién creó esas guerras y para qué se crearon. Me parece abominable, me parece vomitivo, me parece horrible. Que se estén mandando, invirtiendo millones de euros, millones de dólares, en unos viajes absurdos, en unas misiones absurdas, ridículas, absurdas a Marte. O que mandamos el Boyanger, que mandamos a no sé quién, que pasa a tomar fotos a Venus, que pasa a tomar fotos a... Esto es una humanidad totalmente psicopática. Una psicopatía que no tiene límite. Que vamos a mandar el Boyanger, que la onda y que la no sé, y se invierten millones y millones y millones de dinero. Millones, trillones y trillones en unas cosas tan absurdas que no traen nada a la tierra. Porque eso no traen nada a la tierra. No es sencillo, mandar unas fotos de un planeta totalmente estéril. Que me parece una psicopatía. Eso es como ir al desierto y tomarle fotos. Y yo mandarle a todo el mundo fotos del desierto. Estéril aquí, mientras en el Medio Oriente se están masacrando personas terriblemente. Nunca había habido una masacre tan terrible en la tierra como lo que está sucediendo ahora. Nunca. Y todo ese sacrificio humano. Todo ese sacrificio humano para que las deidades que vienen de esa nube negra les entreguen el mundo. Las deidades que vienen de esa nube negra les entreguen el mundo. Entonces, el año 1930 no tiene que ser, perdón, el 2030 no tiene que ser ese año porque se nos mide como una pesa. Se nos mide. Esa regla es el tiempo. Puede irse un año más como puede irse tres años menos, cuatro años menos, cinco años menos, como cinco años más. Se mide esa pesa. De esa manera, Dios creó al mundo. Si tú me preguntas, ¿cómo Dios creó al mundo? ¿Cómo Dios creó al mundo? ¿Cómo Dios creó al mundo? Dios puede crear el mundo en seis días. Seis días. También puede crear el mundo en tres días. Y esto lo hace Dios para demostrar su soberanía. En el sentido de, si hay tres días de una densa oscuridad, donde no podrás ver más allá de 15 centímetros, 30 centímetros, no podrás ver más. En esas 72 horas, los únicos que sufrirían muchísimo la conciencia es un plasma. Imagínate estas personas que ahora están torturando, arrasando lo que está pasando en Medio Oriente. Todo lo que están haciendo con esos niños, todo lo que está pasando allí. Lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Yo no quiero saber qué está pasando en Corea del Norte. Lo que está pasando, allá no entran ni los periodistas, allá no entra nadie. Tienen personas secuestradas, secuestradas en ese país. Secuestradas, como lo hicieron en la Unión Soviética durante 50 años. Estas deidades que no son de este mundo, que están en esos cuerpos humanos. Esas deidades no son de este mundo. Vienen del inframundo, están en esos cuerpos humanos. Secuestran seres humanos. Y hacen con ellos lo que quieren. ¿Qué está pasando allá? Y el mundo mirando, el mundo entero mirando, mirando, y les da igual. Les da igual. Siguen haciendo números de cómo van a imponer un chip y cómo van a poner moneda digital. Y siguen haciendo números de cómo primero van a controlar la humanidad y dos cogen el control del mundo y todas las riquezas del mundo. Les da todo igual. Y el ser humano siendo ese cómplice de todo esto tan diabólico. Psicopatía pura. Quiero que te preguntes. ¿Cómo está por dentro la conciencia de algunos seres humanos? ¿Cómo está la conciencia de por si esos demonios ya, esos plasmas son negros? Esos demonios que habitan en los cuerpos, esos plasmas negros. El narcisismo son plasmas negros dentro de las conciencias. Imagínate cuando llegue, si llegara esa densidad negra a la tierra y no habría fecha exacta. 19 de marzo es una fecha que se pone, podría variar. Lo que se quiere mostrar desde el reino de los cielos es, puede suceder mañana, podría suceder en tres años, podría suceder en dos años. Lo que se pretende decir en el reino de los cielos es, hay algo que va por encima de la materia y por el mundo y por encima del mundo y del mundo en que ustedes habitan. Este es el paraíso. La tierra es el paraíso. Este es el paraíso que está hackeado por los ángeles caídos. Los ángeles caídos son deidades que vienen del inframundo, se metieron en unos cuerpos. Nos venden unas religiones absurdas. Unas religiones absurdas y tienen esclavizado a los seres humanos con religiones absurdas y algunos donde no hay religiones con armas y con dictaduras. Ha llegado el momento en que lo que Dios está diciendo al mundo es que va a haber una liberación de estas deidades y de los agentes de esas deidades que se hacen pasar aquí. Creen que son dioses. Ellos creen que son dioses y se creen con derecho de poseer la tierra, de poseer la economía, el agua, el aire, los seres humanos, de traficar con seres humanos. Se cree con derecho porque ellos se creen dioses. Sí, sí, son dioses, pero dioses del inframundo, dioses que estaban encerrados en las prisiones eternas. Que alguien los llama, que alguien los impoca. Que alguien los llama y los impoca y se meten en los cuerpos. Eso es influencia demoníaca, eso es posesión demoníaca. Escuchaba hace poco hablaron a una bruja y decía, yo tengo un don y yo ayudo a la gente. Yo tengo un don y yo ayudo a la gente. Y se creen sus propias mentiras. Tienes un don y ayudas a la gente. Sí, a unos. Le traes el marido, le quitas el marido a alguien para traerse la otra. Y la otra, para satisfacer el ego de una y la otra. O sea, una sufre para lo que estás haciendo es complaciendo egos. Y ayudando a que la oscuridad de aquel que quiere controlar, porque eso es control. A que la oscuridad de aquel que quiere controlar su potencia. Eso no es un don. Eso no es un don. La gente llena de auto mentiras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que en cualquier momento, que puede surgir de nuevo la creación. Una creación puede crearse de nuevo en tres días, como en seis días. Surge de nuevo la creación. Entonces, imagínate una persona. A lo que diga una persona que esté, no sé, haciendo muchísimo daño a los niños. Traficando con niños, traficando con cosas terribles. ¿Cuánta oscuridad hay en su conciencia? ¿Qué densa está la nube de su conciencia? ¿Qué densa está el plasma de su espíritu? Porque el espíritu es un plasma. ¿Qué denso está? ¿Qué oscuro está? Imagínese, emerge esa oscuridad en la tierra. Envuelve toda la tierra. Pues esa oscuridad que envuelve, que envolvería toda la tierra, que envolvería toda la tierra, absorbería la oscuridad que lleva ese individuo dentro. Porque se fusionaría con ella, porque sería la misma sustancia. Sería plasma absorbiendo plasma. Un plasma mayor absorbiendo un plasma menor. Si alguien tiene una densa oscuridad dentro, y esa oscuridad envuelve toda la tierra, la oscuridad mayor que envuelve toda la tierra arrastraría, chuparía, absorbería ese plasma minúsculo que está dentro de esa persona. Lo arrastraría, lo chuparía. ¿Qué haría? Que esa persona sería absorbida, sería chupada. Es decir, arrastrada por esa oscuridad. Los demonios, en esos tres días de oscuridad, los demonios estarían activos de cada persona. ¿Por qué? Imagínate que alguien de un momento a otro le quiten el sol. Entraría en pánico. Y no amanece, y no amanece. Cualquiera dice, no, nos vamos de fiesta tres días. Cualquiera dice eso, nos vamos de fiesta tres días. No. Eso causaría un caos psíquico a nivel mundial. ¿Por qué no amanece? No amanece, y nadie da explicación del por qué no amanece. Además que entraría un frío total. Y una desolación a nivel mundial. Y mientras tanto, la gente descubriría su propia oscuridad porque está envuelta en la oscuridad y empezaría a gritarse, desesperaría. Gritaría a las personas porque no podrían resistir. Tendrían cara a cara su propia oscuridad. Su propia oscuridad. La tendrían cara a cara. Su propia oscuridad. Estarían cara a cara con su propia oscuridad. Y la misma oscuridad que rodaría la tierra absorbería esas conciencias. A los tres días tendríamos una nueva creación. Esos son los tres días de oscuridad. Y ese es el castigo que la Virgen María viene anunciando desde hace años. Dice, si no nos corregimos, el Padre mandará un gran castigo a la tierra. Como nunca antes lo ha hecho. Un gran castigo. Porque esa oscuridad ha pasado ya en diferentes puntos. Incluso hace 200 años. Hace 100 años. En diferentes puntos de la tierra. En algún pueblo. Que surge una oscuridad y nadie sabe. Y dura un par de minutos y se va. Y han visto esa nube. La han visto. Esa nube ya la han visto en diferentes partes del mundo. Pero son en puntos muy puntuales. En puntos muy puntuales. En ese tiempo cuando murieron los prehomogénitos. Eso ahí fue muy puntual. Ahí en Egipto. Muy puntual. Pero esta sería alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Y esa nube densa. Lo que haría esa nube densa. El efecto en las personas. Es que las personas. Que estén sus conciencias. Bajo ese efecto. De esa nube. Una conciencia oscura. Una conciencia muy oscura. Pues entraría a ver sus propios demonios. Entraría en pánico. Una disolación terrible. Habrían gritos. Habrían de todo. Los únicos que podrían. Los únicos que lograrían. Y esto a nivel mundial. Y esa nube también arrastraría a los demonios. A estos demonios. A estos demonios encarnados. En el foro de Babos hay demonios encarnados. A los tígalos que están. Están moviendo todas estas guerras. Son demonios encarnados. Demonios encarnados. Que están sacándole dinero a las naciones. Explotando al ser humano. Engañando al ser humano. Engaños atroces. Ya comprando sus conciencias con dinero y poder. Engañando al ser humano. Para que el ser humano se preste para todas estas guerras tan perversas. Y para que ellos cojan el control del mundo. ¿Qué pasaría con esos seres? Pues cuando la nube pase. Eso es como una especie de aspiradora. Como una especie de... Es el mecanismo que tiene Dios para limpiar el universo. Es el mecanismo que tiene Dios para limpiar el universo. ¿Qué haría? Simplemente pasaría a la nube. Y esa misma nube absorbería a todos los que están en ese estado de conciencia. A los demonios también. A los que se nos penetraron aquí. A los que llegaron a la tierra. A los que engañaron al hombre. A los que engañaron al hombre. Y llevan engañando al hombre. Y los absorbería esa nube. A los tres días habría una nueva creación. El planeta estaría totalmente limpio. ¿Qué pasaría con los animales? Con los animales no pasaría nada. Porque los animales viven bajo estado de inocencia. Muy seguramente los animales se resguardarían. Muy seguramente. Incluso entrarían en un estado de invernación. Porque la naturaleza es sabia. Incluso yo creo que los animales, ya estoy segura, serían avisados antes. En esa noche oscura. En esos tres días de oscuridad. Los ángeles estarían activos. Y los ángeles están para aquellos. Los ángeles de la guarda estarían muy activos. Y los ángeles de la guarda son luz. Son luz. Y están para... Y como son luz. La luz de Cristo. La luz de Yeshua. El plasma. Plasma. El plasma. Por eso en la Biblia dice la sangre de Cristo. O a veces uno dice, me cubro con la sangre de Cristo. Lo que está diciendo la gente es, me cubro con el plasma del Espíritu Santo. En esos momentos los ángeles de la guarda estarían muy activos. Y iluminarían a las personas que están en gracia. Las mismas personas que están en gracia serían advertidas. Escucharían a su ángel de la guarda. Tanto la naturaleza como las propias personas serían advertidas para que estuvieran en sus casas durante tres días. Y todo tendría un barómetro. Se dirigiría desde el cielo para cuidar las almas. Para cuidar las almas. Pero harían una limpieza total en el planeta. Y al otro día, a los tres días, volvería a salir el sol. Volvería a salir el sol. Lo que sí veríamos es algo. Algo. Puede ser en el cielo. Otra luna. Otro sol. No lo sé. Pero sí veríamos algo en el cielo que demostraría, todo lo veríamos, que demostraría que estamos en una nueva creación. Que estamos en una nueva creación. Que la tierra ha sido limpiada. Y todo lo demás, todo lo que esté en la oscuridad, sería absorbido por la oscuridad eterna. Para quedar en ella. Para quedar atrapado en ella. Y así, Dios mismo cerraría las puertas a los reinos infernales. Y el ser humano sería libre. Libre de todos estos demonios encarnados. En carne humana. Pero en realidad son demonios. Los seres más perversos. Que están subiendo al poder. Ya. En hombres, en mujeres. Los vemos ahí hablando. Hablando, riendo. Les parece todo muy gracioso. Y es terrible lo que está pasando en la tierra. Entonces. Seríamos. La humanidad sería liberada. De estos seres perversos. Sería liberada. La humanidad saldría de la cárcel. Y quitarían a estos. A estos demonios. De la tierra. Como a las personas. Como a los seres humanos. Que han hecho de sí. De sí mismos. También demonios. O sea, la oscuridad sería arrastrada. Por esa nube. Así que las únicas casas. Donde tendrían. Paz. La gente. Sería en sus propias casas. Donde. Donde el Espíritu Santo. Las lleve. En sus propias casas. Y estarían resguardadas. Durante 72 horas. Y el mismo ángel. De la guarda. Le daría esa paz. Que se necesita. Esa tranquilidad. Estaría muy activo. Escucharía su voz. Estaría muy activo. El reino de los cielos. Estaría. Muy activo. En las casas. De las personas. Que han limpiado sus conciencias. Estaría muy activo. Gracias. 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 Gracias.